Ciclo de conferencias con motivo de los 50 años del Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado. Así es, estamos en este mes de noviembre cerrando el ciclo de conferencias que empezó en octubre tratando un eje conductor, un hilo conductor que tenía que ver con esto de ir llevando a un proceso de humanización y a un reconocimiento del otro como una persona importante y como un otro distinto a uno. Y así es que fuimos comenzando el mes de octubre con una conferencia a cargo del profesor Juan Emmer que trató el tema de los dioses y Dios en esto de una relación del hombre con el ser superior. Retomó todo lo que tenía que ver con la mitología griega para llegar a nuestros tiempos dejándonos un mensaje muy humanizador, muy de estos tiempos en orden a promover el ser y no tanto el tener. Luego seguimos con otra charla interesante que tuvo que ver con esto de violencia de género y también lo que tiene que ver con la trata de personas. Bueno, con todo lo que eso significa en esto y en el orden a reconocer al otro independientemente del sexo, reconocer que el otro es un distinto y que merece todos los respetos y por lo tanto también es un sujeto de derecho. En esta misma cuestión, otro tema que por ahí invisibiliza al otro porque habla una lengua distinta tuvo que ver con la charla a cargo de Carolina Gandulfo acompañada de otras docentes que han compartido procesos o resultados, mejor dicho, de la investigación que toma una zona de San Roque como sede o centro para ir comentando esto de ¿se habla el guaraní? ¿qué pasa con esa lengua? ¿qué pasa con los sujetos que hablan o que no hablan en el contexto escolar? Y hoy cerrando con un personaje de prestigio como todos los demás. Así es, hoy tenemos el gusto de cerrar este ciclo de conferencia con la persona del padre Antonio Caña, jesuita él, que se encuentra en la iglesia de Jesús Nazareno y bueno a propuesta de nuestro capellán, el padre Armando Raffo, considera que la temática de hoy, la formación de la persona es un tema esencial en orden a recuperar esto del ser y no tanto del tener y también una contraposición bastante interesante que es el individuo o la persona. En orden a plantearnos la reflexión, este padre apasionado de la temática va a compartir con nosotros algunos puntos interesantes, productos de sus estudios y de sus reflexiones filosóficas y más que nada también creemos cuestiones que nos van a hacer repensar nuestra cotidianidad, nuestro encuentro con el otro.